vamos a hacer el siguiente juego que este es muy divertido porque me gustaría saber lo conectadas que estamos tú y yo vale entonces he preparado aquí una maceta pues me encanta con personajes que tenemos a quien tenemos aquí pues tenemos Andrea Copton a Soy Una Pringada a Bryce F a Terelu Campos a Los Javis a Itana a Lola Indigo a Paca la Piraña a Zetangana a Ana Guerra y el maestro Joao vale todo esto lo tengo que decir porque en Spotify la gente no puede verlo y necesita vale entonces la cosa es pues es un quien es quien el juego ok vale ok esta no me la esta está girada uy la paca la paca mi paca la paca que fuerte la paca cada vez que la llamo estamos una hora y media se ha abierto Youtube ahora vale la cosa es yo voy a escoger un personaje vas a describirlo y tú con preguntas tienes que adivinar yo te voy a decir si o no y tú me tienes que preguntar cosas si o sea yo voy a escoger un personaje de aquí vale pero tú no sabrás cuál es y tú me tienes que hacer preguntas para intentar adivinar quién es ok entonces según las preguntas vamos descartando gente vale venga vamos para adelante vale entonces aquí te dejo uy donde están aquí algunas preguntas que me puedes hacer pero puedo inventarme más si puedes inventarte puedes inventarte en plan vale quien sería capaz de entrar en un supermercado comerse un bollicao del supermercado y tirar el envoltorio en un pasillo vale ya has pensado a la persona no voy a ir yo espera voy a decirlo muy bajo en el micrófono para que no que te voy a oír ah pero spotify ah no spotify no vale ok tu personaje podría superar una cámara oculta de gente maravillosa o no si bueno no este no este lo grabaría este que si lo grabaría las personas que si quedarían bien son lola índigo o sea que no estás hablando de lola anamena que también vale solo podemos quitar dos por ahora anamena también fuera porque si la superas seguro vale se te va la maceta a tomar por culo vale ok hemos sacado vale anamena y a lola índigo lola índigo lola índigo tu personaje sobreviviría a un apocalipsis zombie eh si totalmente si si entonces voy a quitar al maestro joao no pero si sabe brujería al maestro joao como no va a sobrevivir si vive en un palacio pero porque no le veía yo preparado para ir luchando contra zombies marico el maestro joao el maestro joao haría un círculo de fuego entonces se perdió ¿no? has perdido vale vale te toca a ti vamos ahora yo pienso en otra persona ¿no? dame el cubo a mi no puedo más el maestro joao literalmente crearía una un muñeco voodoo gigante o algo así no puedo no puedo vale wow es que todos son todos los conozco bien que conozco a Terelu me cae genial venga va vale tu personaje tu personaje sería capaz de tragarse el chicle por pereza a no tirarlo yo creo que sí sí vale pues sacamos a Paca la piraña porque Paca la piraña la escupiría Adrià y sacamos a Ana Mena yo creo que cogería una servilleta o un pañuelo de su bolso y lo tiraría porque es muy fisna ella sí ella es muy muy diva ok vale tu personaje sería capaz de entrar a un cuarto oscuro sí vale pues sacamos a Itana Itana últimamente está revolucionada también a ver y a Lola Indigo sí porque iba a sacar a Terelu pero creo que Terelu sería capaz pero el cuarto oscuro no tiene por qué ser solo chicos ¿no? no vale bueno de sexo y ya sí no pongamos género vale a ver a ver a ver a ver a ver no puedo más vale oh Dios mío vamos estoy pensando vamos Luisito es muy fácil vale a más preguntas venga a más preguntas estoy pensando estoy pensando vale ¿tu personaje sería capaz de tirarse un pedo y culpar al de al lado? obvio sí obvio sí vale pues quitamos a las Javis ok las Javieras y quitamos a Andrea Copton porque yo no la veo con maldad para hacer eso yo creo que ella sería sincera ok ella diría gente me he tirado un pedo es algo natural y normal sí diría sí con la voz de doblaje a ver a ver es que mira quién ha quedado es que no puedo vale tu personaje ¿tu personaje haría brujería? no no haría brujería vale pues sacamos sacamos al maestro Joao y sacamos a Esti porque ella con el Ouija ya he hecho yo muchas con ella sí o no ¿sabes que yo la introducí a ella en el mundo Ouija? ¿a este el Ouija? y teníamos una Ouija morada que le regaló a ella una fan para que la hiciéramos y la hacíamos ahí la Ouija no me lo puedo creer la primera Ouija que hicimos fue porque mi ex compañero de piso me enseñó a mí a hacerla y luego un día la hicimos con ella y a ella se aficionó yo la dejé de hacer porque pasaban cosas raras madre mía a mí me ha explicado alguna vez ella no hagas la Ouija ya 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 porque es algo peligroso pero me ha explicado anécdotas que ha tenido con la Ouija y son cosas muy fuertes son fuertes vale pues acabamos el juego y hablamos de esto entonces vale tu personaje tu personaje ¿lloraría por no desayunar? no ¿no lloraría por no desayunar? no vale entonces quita a Bryce y a Terelu ha ganado ha ganado es es tangana es tangana toma no 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 ¡Gracias!